¿Qué es la asociación de adultos mayores y de la tercera edad? O adultos mayores, pero créanme que pasan por una de dificultades que solamente ellos lo saben y bueno, a pesar de estas carencias, siguen operando, siguen existiendo y mire usted cuánta gente a su alrededor se ve beneficiada. Saludo con muchísimo gusto a Dolores Valero Ureña, beneficiaria, pero además, ¿sabe qué? Cantante de la tercera edad. Bienvenida, Dolores. Me dicen que cantas como Paquita, la del barrio. Pues le hago la lucha. A ver, ¿por qué no te escuchamos? ¿Por qué no te escuchamos un poquito? ¿Cómo no? ¿Como cuál les gustaría? Pues aviéntate esa de rata a dos patas. Ahí les va. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bravo, 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 bravo por Dolores Valero Ureña. Apenas me dio la gripa. Oye, además de talento, muchísima experiencia, ¿no? Sí. ¿Por qué no? ¿Me platicas cuánto tiempo tienes en la asociación, Dolores? Desde que se inició, el día que se puso la primera piedra, ahí estuve presente y de ahí en adelante, pues, seguí. Empezamos a trabajar las mismas asocias, sin ayuda de nadie, ni recursos, ni nada. O sea, nuestros propios recursos poníamos para empezar a trabajar. Así fue creciendo, se puso una cocina económica al principio, pero, pues, desafortunadamente, por la falta de ayuda, se suspendió. Hasta ahora nuevamente ya está funcionando. Oye, hay casos de abuelitos que lleguen en, digo, la mayoría de los adultos mayores se forman parte de un sector vulnerable, pero hay abuelitos que lleguen en condiciones realmente de vulnerabilidad, desprotegidos, con esta necesidad de ayuda. Sí, sí, hay muchos. Hay abuelitos que han llegado, que los hijos les pegan, los corren, van a pedirle ayuda a la licenciada para que los apoyen en pedir justicia para ellos. Entonces, en todo eso trabajan ellos. Y, pues, a nosotros nos ha beneficiado, al menos a mí, me ha beneficiado mucho, porque al principio hacíamos manualidades de tejido, de bordado, cosíamos ropa, hacíamos colchas, hacíamos muchas cosas para sacar fondos para nuestro propio beneficio y para el beneficio de la asociación. De la asociación. Pero siguen trabajando ustedes con números prácticamente rojos, poniendo de su bolsa para mantener esta asociación. ¿Cómo le hacen? La verdad es que sí. Sí. Ahorita, por ejemplo, lo de, para el desayunador, nos hacían falta un estufón, un refrigerador, este, ollas, cacerolas, platos, vasos, todo lo referente a lo que es vajilla para lo que es el desayunador. Y se les da, por ejemplo, cada jueves, todos los jueves de cada semana, se les da el desayuno a los abuelitos de 9 a 11, a todo el que quiera llegar. ¿Por qué implementamos esto? Porque dentro del grupo de abuelitos que tenemos en lo que es Oaxaca Centro, que son 350, hay varios abuelitos que tienen anemia. Y esto nos indica la doctora que los ve cada mes, que es la doctora de Simi, pues que requiere de una alimentación adecuada, ¿no? Y que necesitan alimentarse diario. Oye, pero aquí estamos hablando también de una indiferencia por parte de las familias de los adultos mayores. Hay muchos, hay muchos abuelitos a los cuales, por ejemplo, los corren de sus casas, hablan en la madrugada, dos, tres de la mañana, cuatro de la mañana, avisándonos que los corrió su hijo, los corrió su nuera o los corrieron los nietos. Y a dónde está, estoy en la calle, ya nos dan el lugar, vamos a traerlos en, ahora sí que a veces en taxi, a veces pedimos el apoyo de alguno de los, de los del comité directivo que tenga vehículo. Y ya nos hacen el favor de llevarnos para llevarlos a la asociación, pero no optan un día ahí en la asociación, en una de las oficinas. Y al día siguiente ya se hace la demanda para ir a depositar al abuelito mediante un convenio, ¿no? Ya el asesor legal, que es el licenciado Ismael Villavicencio Aguilera, él hace todos los trámites para que se deposite en un domicilio, ya sea en su domicilio. ¿Cuántos abuelitos están en esas condiciones? Pues la verdad son muchos, son muchos, son muchos los abuelitos a los que maltratan. Ahorita tenemos el caso de una abuelita que estamos checando, que vive en Jardín. Esa abuelita, se murió el esposo, quedó con su hijo, se muere el hijo por alcohol, o sea, por alcoholismo, y se queda con la nuera y los nietos. Pero resulta que en una de las visitas que hizo la doctora, nos la reportó una vecina. Fuimos a verla a la abuelita y le dijimos a la nuera que la llevara a consulta para que se mejorara. Y estaba toda quemada del pecho, porque le tiraron una olla de agua caliente. Qué barbaridad. Y toda, en la parte de la espalda, se ve que le daban sus chicotazos con lo que, no sabemos con qué, si con alambre, con vara o con lo que sea, pero tenía las marcas. Entonces me llamó la doctora y me dice, mire, ¿qué hacemos? Le digo, pues vamos a levantar la demanda. De ahí que le digo que ahora, que te digo que ahora ya no funciona. La verdad, ya no funciona lo que es parte de la procuraduría, ¿no? Hoy fiscalía. Porque hay, por ejemplo, una agencia en el alemán. Hay una agencia de atención al maltrato del adulto mayor. Pero resulta que se hizo la demanda y nos dijeron, no, fíjese que no funciona así. ¿Cómo? Ahora tenemos, tienen ustedes que, este, que traer, por ejemplo, a la persona, agarrar la infragante, ¿no? En el momento cuando esté golpeando a la persona, hay que agarrar la infragancia para que así, de una vez, se levante el acta y se lleve, se detenga, ¿no? O sea, que, como le dijimos, no, o sea, que cuando ya esté muerto el abuelito, entonces venimos a reportar, pues ya no tiene caso, ¿no? Qué bárbaro. La verdad es que hay muchas necesidades. Independientemente de estos casos que yo te planteo, hay otros muchos. Necesidades por las que atraviesa precisamente la sucesión. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que requieren ustedes así con extrema urgencia? Con urgencia, el techado. El techado del patio. El techado del patio y un vehículo, porque a veces se nos agrava algún abuelito o nos llaman. Como no hay vehículo, tenemos que andar viendo quién de los compañeros nos puede hacer el favor. Porque, pues, para ese caso hicimos la solicitud ya a varios gobiernos anteriores, que cuando entran, desechan sus automóviles, dijimos, bueno, pues un vehículo que nos donen, ¿no? Aunque sea que nos los den como dato. Claro. Pero no, no. Nunca se ha prestado o nos han escuchado, ¿no? La petición que les hemos hecho. Del techado hemos hecho muchas peticiones. Y nadie los escucha. Y nadie nos escucha. Además de esta situación de vulnerabilidad, de agresiones físicas, maltratos, pues hay factores que también van disminuyendo las capacidades de los adultos mayores. Y es aquí donde se presentan las enfermedades. En algunos casos, la osteoporosis, problemas del corazón y algunos otros. La pérdida de memoria es muy constante en los adultos mayores. ¿Es necesario? ¿Ustedes qué les recomiendan a los adultos mayores, a la gente que está ya en esta etapa? Me imagino que debe haber algunos ejercicios, algunas actividades para estar no solamente mentalmente, sino también físicamente activos. Lo que usted hace, Dolores, me gustó bastante. El hecho de que cante y que conserve todavía esta... Bailo. ¿Perdón? Bailamos también. Bailan también. Esto es muy bueno. ¿Qué bailan? Los bailes de la gelaguetza. Es lo que llevamos a los pueblos, a las ciudades. ¿Hacen presentaciones? Sí, sí. Hemos estado en la ciudad de Puebla, en la Casa del Agüe, que es un lugar muy hermoso. En la casa de... en el DIF municipal, en lo que es adultos mayores, en el Zócalo de la ciudad de Puebla, en donde se ha presentado la gelaguetza oaxaqueña, en el Estado de México, en Toluca. Y este año, si Dios quiere y nos presta vida, buscaremos el recurso, buscaremos el recurso para ir a Veracruz y llevarlas a Veracruz. Se hizo hace más o menos unos ocho años un concurso de castillos de arena del adulto mayor. Para nosotros fue una experiencia muy hermosa, porque cuando nosotros llegamos en el camión a lo que es este Huatulco, a la cruzcita, llegamos a Huatulco y empezaban a verlas a través de la ventana del mar. Cuando íbamos llegando decían, mire, ese es el mar, ese es el mar. Pero cuando se abrieron las puertas del camión allá a la orilla de la playa, fue una cosa muy hermosa el hecho de verlos correr, como si fueran unos niños, verlos correr hacia donde estaba el mar. Venía la ola y se venían de regreso. Se iba a la ola y iban corriendo hacia la ola, hacia el mar. Y así estuvieron, y algunos mojándose los pies, mojándose las manos. Es una experiencia muy bonita. Me lo imagino. Que de alguna manera a uno le queda esa satisfacción. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato. Le cuento regresando de esta situación complicada que se vive en Santa Lucía del Camino. Regresamos de inmediato aquí a la señal 152 de ISI, Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Gracias!